Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un nuevo video tutorial del gran compositor Tchaikovsky. A mí en lo personal me gusta muchísimo, muchísimo su obra. Fue un compositor ruso que vivió en el siglo XIX. Y bueno, pues fue muy incomprendido por la crítica, no por el público, porque al público le gustaba mucho, pero a la crítica, pues por envidia y por elitismo de que la música nada más la deberían apreciar ciertos sectores de personas, pues lo criticaban mucho. Pero él era un gran melodista y arreglista y orquestador. Fue impresionante como hasta el día de hoy es el segundo compositor más sonado en las salas de conciertos, solo después de Beethoven. Bueno, la pieza que vamos a ver es El Lago de los Cisnes. Que la disfruten. Para este video vamos a usar el Do, el Re, el Cinco, el Mi, el Fa sostenido, el Sol, el La, el Si natural, el Do seis, el Re seis, el Mi seis, que es con el hoyito acá destapado también. Vamos a usar una nota nueva, no muy común, es el Fa sostenido seis, que es así, y destapando un poquito el hoyito acá. Es así. ¿Lo vieron? Aquí lo tenemos, es esto. Entonces vamos a usar el Fa seis, así, y destapando un poquito por acá. ¿Veis? Esa es para esta canción. ¡Veis! 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 Si les gustó este video por favor denle un poderoso like y suscríbanse para que sepan en qué momento subo videos nuevos y compártelo con quien más quiera. ¡Saludos!